El show de talentos iniciará transmisiones a partir del próximo 14 de octubre por las estrellas. Pero la polémica ya persigue a esta decisión. El miércoles pasado en la columna de Alex Caffey en el periódico El Heraldo de México, se aseguró que la integración de Paola Rojas a La Voz México, se debe a que los productores del programa de Televisa ya están dudando de haber contratado a Lele Pons como la conductora del reality show, pues la influencer no sabe hablar bien español. Por lo tanto, los productores tomaron una decisión para mitigar el daño y recurrieron a alguien para darle fluidez al show, según Caffey. Luego entonces, Lele Pons seguirá como la conductora de La Voz México, sin embargo, La Voz de Paola Rojas narrará la mayor parte del programa, aunque no aparezca a cuadro. La Voz de Paola Rojas